Y esta mañana ha tenido lugar el acto de conmemoración del patrón de la Policía Local. Hoy se celebra la festividad del Santo Ángel de la Guarda, patrón de la Policía Local de Ciudad Real. El concejal de Seguridad en el Ayuntamiento, David Serrano, señala que este cuerpo es fundamental para el consistorio que apuesta de manera clara por su funcionamiento. Es por ello por lo que durante este último año la Policía Local se ha reforzado con más vehículos y equipamiento material. Y también ha sucedido lo mismo con el personal, que se ha venido incrementando durante estos meses con la incorporación reciente de un compañero que hoy ha tomado posesión. Culminamos hoy un año desde el pasado Santo Ángel de la Guarda en el que hemos seguido apostando como equipo de gobierno por los medios materiales, más vehículos, tenemos tres motos nuevas y sobre todo, y la apuesta que necesitábamos, por seguir reforzando en personal. Esta misma mañana tomaba posesión un compañero más del nuevo proceso selectivo que se realizó. Tenemos una compañera en la Escuela de Protección Ciudadana y después de diez años hemos recuperado la promoción interna. Tenemos cuatro nuevos oficiales y tenemos un nuevo inspector. Por su parte, el superintendente jefe de la Policía Local de Ciudad Real, Fernando Díaz, ha comentado las líneas de trabajo del cuerpo. Por una parte la Policía Judicial y por otra la Policía Administrativa, vía en la que el superintendente sostiene haber realizado un inmenso trabajo. Fernando Díaz garantiza que los objetivos se han cumplido y que Ciudad Real es una ciudad segura. Nuestro trabajo se centra fundamentalmente en dos áreas importantes, muy amplias y muy complejas. La Policía Judicial, que es la captura y la puesta a disposición judicial de los que encontramos cometiendo algún tipo de acción delictiva. Y luego todo lo relativo a Policía Administrativa, la aplicación de las ordenanzas municipales como verdaderas leyes de la ciudad, que son la base de una convivencia ordenada y que sirven para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. En esa materia hemos realizado una cantidad inmensa de trabajo, del que vamos a dar cuenta ahora y que después se publicará cuando se transmita a los medios de comunicación la memoria de gestión anual. Y en ese sentido decir que los objetivos que nos habíamos planteado creo que los hemos cumplido y estamos en una suciedad, en una ciudad bastante segura. En palabras de la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, la seguridad es un aspecto fundamental para la capital y es por ello por lo que considera que se debe continuar reforzando los diferentes cuerpos. Zamora ha querido resaltar la incorporación de la Policía Local al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, el Biogen. Una Policía Local que nosotros estamos intentando reforzar pero que trabaja dentro de sus competencias. Hemos leído últimamente la falta de efectivos tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil que hay que seguir reforzando porque realmente para trabajar en coordinación con las otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado necesitamos también que estén dotadas en condiciones. Yo he hablado de ese trabajo que hacen y a mí me gustaría destacar también en este año la firma de ese Biogen que es esencial el día 8 de marzo hasta la vuelta de la esquina y el tema de la violencia de género saben que nos preocupa, creo, bueno no, confío en que toda la sociedad. Por lo tanto ese acuerdo también ha sido muy importante para el Ayuntamiento de Ciudad Real. Dentro de poco se publicará la memoria de gestión anual de la Policía Local.